Buenas noches hermanos, les damos la bienvenida a este su programa Misericordia y Justicia. Como siempre les agradecemos por unirse, por acompañarnos en ir descubriendo estos grandes testimonios de nuestros santos. Pues como siempre les damos la bienvenida a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad del Arquidiócesis de México. Les recordamos que estamos bajo la guía de Monseñor Pedro Agustín Rivera, de nuestra hermana Rita Torres y pues de todo el equipo que forma esta página. Pues vamos a iniciar con lo más importante, poniéndonos en la presencia de nuestro Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbrenos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado y todo lo que no provenga de ti en tu nombre. Y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo, junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de la vida de San Gabriel de la Dolorosa, llamado Patrono de la Juventud. Vamos a ver cómo este santo, muy jovencito, él muere a los 24 años, pero vamos a ver cómo durante su vida, pues nos da grandes testimonios, grandes enseñanzas de cómo, ¿verdad? De cómo él amaba a nuestro Señor, a la Virgen. Y bueno, yo creo que es ideal, ¿verdad? Para este tiempo de cuaresma. Vamos a ver lo que él hacía, porque él, la vocación que más amaba de nuestra madre era de la Virgen Dolorosa. Él decía que todos los días deberíamos de tomarnos unos momentos para meditar los dolores, la pasión de nuestro Señor, pero también los dolores de nuestra Santa Madre. Y bueno, San Gabriel de la Dolorosa, su fiesta es el 27 de febrero. Los estamos a una semana, incluso ahorita está la novena, ¿verdad? Está la novena a San Gabriel de la Dolorosa. Y vamos a ver que es un gran santo al cual podemos pedir su intercesión para nuestra juventud, para todos, para todos nuestros niños. Fíjense que, vamos a verlo más adelante, después de su muerte, pues empiezan a dar muchos milagros gracias a su intercesión, pero principalmente milagros hechos a niños, a niños enfermos. Entonces son, por eso es considerado patrono de la juventud, de la niñez. Y bueno, vamos a ver cómo su vida, él durante joven, muy joven, pues vivía, pertenecía a una familia, digamos, acomodada. Su papá siempre tuvo puestos en el gobierno. Entonces él se divertía como cualquier joven de ese tiempo, hasta que la Virgen, precisamente, pues le hace ese llamado personal. Vamos a ver que San Gabriel es un ejemplo de entrega total al servicio de nuestro Señor. Él pasó, pasó su vida, su cortita vida, este, pues, desde que entró al convento, pues sirviendo, amando mucho a nuestro Señor. Este, a todas las personas que se encontraba con las que podía hablar, siempre les hablaba de nuestro Señor, de la Virgen. Y bueno, vamos a ver su vida, su vida religiosa fue un modelo para sus compañeros, para todos los que lo conocieron. Y vamos a ver su amor, fue un amor extraordinario hacia nuestra Santa Madre. Él siempre ofrecía, ¿verdad?, ofrecía muchos sacrificios por amor, ¿verdad?, por amor a nuestro Señor y a la Virgen María. Siempre que les digo que se encontraba alguien, procuraba aconsejarles amar mucho a nuestro Señor y a la Virgen. Bueno, sus papás, fíjense, su papá, siendo, pues, muy joven, les digo, él tenía, ocupaba puestos en el gobierno. Bueno, pero, fíjense, su papá lo que hacía, gran ejemplo, gran ejemplo para, para San Gabriel. Él tenía la costumbre de levantarse muy temprano y la primera hora del día, su papá siempre la dedicaba a hacer oración. Después de esta, de esta primera hora de oración, se dirigía, se dirigía hacia la iglesia a escuchar la Santa Misa todos los días antes de ir a su trabajo. Y, y no conforme, pues, llevaba, llevaba a sus hijos, a los que podían, los llevaba todos los días con él a la Santa Misa. Después, bueno, pues, se iba a trabajar y terminaba, terminado el día, todos los días terminaba su día con el rezo del Santo Rosario. Este fue el ejemplo que San Gabriel vio de, de su papá, de, siendo de un niño, ¿verdad? Toda la vida. Su mamá, pues, fíjense, el matrimonio de sus padres tuvieron trece hijos, trece hijos en dieciocho años de matrimonio. Su mamá era también una mujer, pues, muy religiosa, muy piadosa, pero murió siendo muy joven. Murió a la edad de cuarenta y un años cuando San Gabriel tenía apenas cuatro años. Además, este, les digo, fueron trece, trece hijos. Otro de sus hermanos fue sacerdote, también, y otro, dos de sus hermanos fueron sacerdotes. Uno ocupó, ¿verdad? Uno era dominico, era sacerdote diosesano, y el otro fue prior de la catedral de Terni. Y, bueno, sus primeros años, a él lo bautizan con el nombre de Francisco Vicente Pacífico Rufino. Nació en Asís, en Italia, el primero de marzo de mil ochocientos treinta y ocho. Y, bueno, a los ocho años hace su primera comunión, posteriormente la confirmación. Y, fíjense, también eran, les digo, muchos hermanos, y a pesar de que llevaban una, pues, una vida, digamos, religiosa, ¿verdad? Que ya les comentaba, su papá era un hombre muy justo y muy religioso. Cuando, cuando San Gabriel tenía, estaba muy, muy jovencito, uno de sus hermanos, de nombre Lorenzo, murió. Al principio, le ocultaron, ¿verdad? Le ocultaron la noticia a San Gabriel, pero, posteriormente, bueno, pues, le dan la noticia. Y lo duro, lo difícil para la familia fue que Lorenzo estaba inscrito, estaba inscrito en la masonería. Y, fíjense, le habían encargado que tenía que matar a un hombre. Y él, pues, debido, pues, a todo lo inculcado en su casa, prefirió suicidarse antes de matar a ese hombre que le habían pedido en la masonería. Entonces, este, bueno, pues, esto causó mucho dolor a la familia. Y como, pues, era una familia, digamos, importante, la versión pública fue que Lorenzo, este, había muerto debido a una desilusión amorosa. Bueno, pues, San Gabriel, ¿verdad? Que, que les digo, él se llamaba, su nombre de pila era Francisco, toma el nombre de, de Gabriel de la Dolorosa cuando entra al convento. Él, desde muy joven, pertenecía al grupo del corazón de Jesús, a la cofradía del Carmen, al Rosario. Y, y bueno, desde muy joven, él empezó con su devoción, con su amor a nuestro Señor, pero principalmente a la pasión de nuestro Señor, a, a meditar los dolores, la pasión de nuestro Señor, pero también a meditar los dolores de nuestra Santa Madre. Incluso siendo muy joven, él tenía, ¿verdad?, siempre en su cuarto, tenía una imagen de la Virgen con, con su hijo muerto, con su hijo muerto en los brazos. Y ante esta imagen, San Gabriel rezaba todas las noches sus oraciones y siempre le tenía una lámpara encendida como prueba de su amor. Entonces, él, él ya sentía, ¿verdad?, ya sentía, pues, ese, ese llamado hacia la vida religiosa, pero él dice que él se resistía. En dos ocasiones, él cae muy enfermo y durante la enfermedad, él le promete, ¿verdad?, él le promete a nuestro Señor que si lo sana, él va a entrar, ¿verdad?, él va a entrar a este, a un convento, pero ya cuando estaba sano, nuestro Señor lo sana en dos ocasiones que, que se puso gravemente enfermo. Entonces, ya cuando estaba sano, pues, se le olvidaba, dejaba a un lado, pues, esa promesa y volvía, ¿verdad?, volvía a su vida, pues, siempre a una vida de diversiones sanas, pero, pues, volvía, ¿verdad?, a frecuentar a sus amigos y, este, en una ocasión incluso ya estaba por entrar con los jesuitas, pero cuando su papá se entera, ¿verdad?, se entera de que quiere entrar al convento, pues, su papá, pues, se resiste un poco. Entonces, empieza, ¿verdad?, empieza a llevarlo con él al teatro, a las diversiones de esa, de esa época. Incluso, incluso, este, San Gabriel estuvo a punto, estuvo a punto de, de comprometerse en matrimonio con una joven que, este, que su padre, pues, la veía muy bien y que era de muy buena familia. Entonces, pero, en la familia viene otro golpe muy fuerte. Este, una de sus hermanas, de nombre María Luisa, empezó, empezó a estar enferma. Incluso, ella fue la primera víctima, muere, debido a, a la terrible pandemia que se dio en ese tiempo de cólera. Entonces, a la muerte de su hermana, pues, esto fue un duro golpe, un duro golpe para la familia, para San Gabriel. Entonces, esto le hace nuevamente pensar en dejar, pues, la vanidad del mundo, dejarlo todo y entrar ahora sí al convento. Entonces, estaba en esas de que, pues, quería, pero no se decidía, ¿verdad? Este, ya para entrar. Entonces, nuestro señor interviene, interviene para romper cualquier atadura ante el mundo, cualquier duda que tuviera. Y la misma Virgen María se le hace presente. San Gabriel está un día en, en la procesión, en una procesión en la que llevaban una imagen de la Virgen. Y, bueno, entonces, él está en la procesión y él tenía mucho amor, mucha devoción a esa imagen que salía en procesión, que era la imagen de nuestra madre y nuestro señor. Entonces, él estaba de rodillas entre la gente, ¿verdad? Entonces, en eso, voltea a ver a la Virgen y ve, ¿verdad? Ve como la Virgen, los ojos de la Virgen parecía que se iluminaron. La empieza a ver, ¿verdad? Este, como si estuviera viva. Y entonces, escucha una voz, la voz de nuestra madre que le dice, ¿todavía no entiendes que esta vida del mundo no está hecha para ti? Y le dice, sigue tu vocación. Esto fue el golpe decisivo, ¿verdad? Para San Gabriel, para decidirse entrar por fin, ¿verdad? A este, al convento, en este caso, con los pasionistas. Tenía 18 años, entonces, ahora sí, tenía una decisión firme e irrevocable de entrar al convento. Entonces, en el mes de septiembre de 1856, ¿verdad? Estaba también muy cerca, muy cerca el día en que él, ¿verdad? El que habían ya acordado para que él se comprometiera con esta joven que ya habían escogido como que sería su esposa. Pero en ese mismo mes fue cuando pasa esto de que San Gabriel, ¿verdad? Escucha la voz de nuestra madre. Entonces, él se decide por la vida religiosa. Y, bueno, entonces, uno de sus tíos, que también era sacerdote, lo llevan, lo llevan a visitar el convento de los pasionistas, ¿verdad? Pero con el fin de que él viera cómo era la vida en el convento. Llegan, llegan al convento, al convento de Morrovalle, de los pasionistas, y era una visita de cortesía, ¿verdad? Pero San Gabriel queda tan emocionado al ver, ¿verdad? Al ver el convento, cómo vivían. Entonces, que no se quiere ir. Incluso les digo, él se iba a ir nuevamente, iba a regresar a su casa con su hermano. Y él, al estar ahí, le dice, ¿verdad? Le dice a su hermano y a su tío que ella no se va. Ella no quiso regresar hacia su casa y desde ese día hasta el día de su muerte, pues, se queda en el convento. Él les decía y les dijo muy claramente, yo vine aquí para quedarme y nada me podrá hacer salir. Entonces, bueno, el 21 de septiembre de 1856 toma el hábito pasionista y es en ese momento cuando cambia su nombre de Francisco por el de Gabriel de la Dolorosa. El padre Norberto, que desde que entra es su maestro, platica, ¿verdad? Muchas anécdotas. Él desde que entra, pues, siempre se caracterizó, fíjense, por ser muy humilde. Y incluso dice, dice su, el padre Norberto, que era su maestro, que en una ocasión, para probar, ¿verdad? Su humildad, él le dice, ¿verdad? Le dice, como apodo, le dice nariz torcida, porque San Gabriel, cuando era muy niño, era muy travieso. Era muy travieso y eran, les digo, tantos hermanos que en una ocasión, jugando con uno de sus hermanos, este le cierra la puerta y le da en la cara, entonces la nariz le queda un poquito, un poquito desviada. Entonces, dice el padre Norberto, que él, en una ocasión, se le ocurre, ¿verdad? Llamarlo nariz torcida. Y él, San Gabriel, contesta. Él en ningún momento se molestaba, en este caso, porque lo llamaran así. Y todo lo aceptaba con mucha humildad. Incluso con sus compañeros, ¿verdad? Él siempre, ¿verdad? Siempre para todos tenía una palabra de aliento. Y pues, desde que entra al convento, empiezan a ver cómo, pues, es un gran ejemplo para todos, ¿verdad? Para todos los consagrados. Incluso, dicen, cuando él salía de paseo y encontraba, ¿verdad? Encontraba a alguien, siempre les hablaba de nuestro Señor, de la Virgen. Fíjense lo que hacía. Me llamó mucho la atención esto. Cuando San Gabriel encontraba, salía de paseo y encontraba algún pobre, algún necesitado, Él lo miraba con mucho cariño. Y si no podía darle nada, porque, pues, no tenía, al menos, él decía, al menos, rezaba por él un Ave María para que otros le dieran lo que necesitaba. Fíjense, eso, eso, qué bonito y qué enseñanza. Entonces, que no pasemos de largo. A veces, a lo mejor no traemos, a veces, este, no podemos, ¿verdad? Decimos que no podemos darle a alguien que está pidiendo que lo necesita. Entonces, San Gabriel, tomemos este ejemplo que hacía San Gabriel. Él rezaba un Ave María para que otros le dieran a ese pobre, a ese necesitado, lo que él necesitaba y que él no le podía dar. Este, incluso, mi, fíjense lo que hacía. También a todo, a toda la gente, este, les digo, les inculcaba la devoción a la Virgen. Les decía, ¿verdad?, que debían de tener paciencia ante los sufrimientos. Los, incluso, a los necesitados, a los pobres que él se encontraba, los animaba, los animaba, les hablaba de que Jesús también había sido pobre. Este, un día, había un, un, una persona que tocó al convento, ¿verdad?, que necesitaba, que quería comida. Entonces, San Gabriel se acerca, ¿verdad?, con el, con el hermano que estaba en la portería y le, y va, y, y ve, ¿verdad?, cuánto le iba a dar de alimento. Entonces, ve que es, pues, un pedazo pequeño de pan. Entonces, le reprocha, le reprocha a San Gabriel al portero y le dice, ¡qué miseria! Esto no le va, no le va a alcanzar para nada. Entonces, siempre él recomendaba dar con generosidad. Él decía, fíjense, al dar limosna, procure darla con los mejores modales que le sea posible, mostrando un corazón verdaderamente grande y un espíritu magnánimo, porque agrada más al Señor lo poco dado de buena gana que lo mucho repartido y de mala gana. Agrada mucho al Señor lo poco dado de buena gana que lo mucho repartido y de mala gana. Entonces, pues, acordémonos de este otro consejo de San Gabriel. Dar, dar lo que vemos con los mejores modales, mostrando un corazón verdaderamente grande, con mucho amor. También, otra, otra devoción que San Gabriel practicaba mucho era rezar por las almas del purgatorio. Él ofrecía todas sus obras, todos sus sufrimientos por las benditas ánimas del purgatorio. Ofrecía el viacrucis. Fíjense, un día uno de sus compañeros le preguntó, le dijo, y se ha preguntado usted, hermano, por usted, ¿quién va a rezar? ¿Quién rezará en adelante? Entonces, San Gabriel le contesta, Por mí pensará la Virgen la bondad de Dios y aquellas pobres almas que he liberado por mi oración. Para que veamos la confianza, ¿verdad? Que él tenía, ¿de quién, verdad? ¿Quién iba a interceder por él? Nada más ni nada menos que la Virgen, nuestro Señor, y las almas del purgatorio por las cuales, pues, él rezaba y ofrecía sus sufrimientos. Este, fíjense, otra cosa, él, les digo, él era muy humilde, y cuando él recibía alguna carta, por ejemplo, de su papá o de algún miembro de su familia, primero, él, ¿verdad? Él hacía que estas cartas las leyera su maestro, en este caso, el padre Norberto, y después, ya, este, él leía, pues, las cartas que le mandaba su familia. Su profesión, la profesión de sus votos, la hizo el 22 de septiembre de 1857. Fíjense que, que también algo muy edificante, este, eran las cartas, las cartas que él mandaba a su familia o alguna persona que él conocía y que sabía que tenía algún problema, este, pues, él, él, este, les escribía, y esto, pues, era muy edificante, y un gran apostolado. Por ejemplo, él siempre le pedía a su familia estar en esas cartas, estar cerca de nuestro señor, que les pedía que, que no se cansaran de rezar, de leer, por ejemplo, uno de sus libros preferidos era el libro de las glorias de María, de San Alfonso María de Ligorio. Él recordaba siempre, siempre las palabras del fundador de los pasionistas, que es San Pablo de la Cruz. Fíjense, y trabajaba mucho en no tener ni un gramo, ni un cachito de soberbia. Él siempre recordaba estas palabras de San Pablo de la Cruz. Un granito de soberbia basta para derribar la más encumbrada santidad. Por eso, pues, él trabajaba mucho, mucho, mucho en la humildad. Dentro de sus santos, que, que, bueno, que él más quería, que él veneraba, pues, está, pues, San Francisco de, San Francisco de Asís, San Luis Gonzaga, San Francisco de Sales, San Pablo de la Cruz. Pero él amaba también especialmente a San José. Él consagraba todos los miércoles en honor a San José. Incluso lo llamaba mi josecito. Durante el día, él lo acostumbraba a repetir, a estar repitiendo frecuentemente ejaculatorias, como una manera de estar en oración, rezando, sin dejar a un lado sus actividades. El crucifijo, pues, era su compañero diario. Cuando él estaba estudiando, pues, lo tenía ahí, ¿verdad?, en la mesa donde él estaba. Al acostarse, lo tenía consigo. Y también una imagen de nuestra madre. Fíjense, él no pudo, él no pudo, este, o ser ordenado sacerdote debido a, pues, a los, a los conflictos que había en ese tiempo en Italia, ya que se estaba dando la unificación del país. Entonces, habían, este, habían, pues, dicho, ¿verdad?, que no podían ser ordenados sacerdotes los clérigos, los clérigos de las órdenes o congregaciones. Solamente los clérigos diosesanos tenían la autorización de ordenarse sacerdotes. Entonces, les decía que San Gabriel hizo un gran apostolado a través de las cartas que enviaba a su familia. Y me llamó mucho la atención esta. En una ocasión, San Gabriel le escribe a su papá para darle estos consejos, los cuales escuchemos y pongamos, pongámonos, pongamos, este, a, a, pues, ojalá que los, los pongamos en, pues, a nosotros para vivirlos. Miren lo que le manda decir a su papá. Padre de mi corazón, créame usted que la limosna jamás ha empobrecido a nadie. Le digo, él amaba mucho a la gente necesitada, ¿verdad?, y a todos, pues, les decía, ¿verdad?, que hicieran caridad. Y a su papá le decía, ¿verdad?, padre de mi corazón, créame usted que la limosna jamás ha empobrecido a nadie. Al contrario, las bendiciones de los pobres harán descender sobre usted y sobre todas sus cosas la bendición del mismo Dios. Fue Jesucristo quien lo dijo, lo que hicieres con los pobres lo hacéis conmigo. Entonces le dice a su papá, agrade a Jesús y a María que su casa se convierta en asilo de los pobres. Ninguna herencia puede dejar mejor a sus hijos que las bendiciones de los pobres y sobre todo ninguna mejor que la bendición de Jesús y de María. El mayor consuelo que puede tener a la hora de la muerte será recordar que jamás ha despedido a un solo pobre sin socorrerle. Este pensamiento fortificará su alma, será su defensa ante el severo tribunal de Dios y formará su corona de méritos en el santo paraíso. O sea, qué consejos, qué consejos, qué consejos, ojalá los los tomemos. Imagínense, él le dice, le dice a su papá, ¿verdad? Que no deje de hacer caridad. Imagínense, le dice que nadie ha quedado pobre por dar, ¿verdad? Por dar, pues, esas, esas limosnas. Le dice, al contrario, las bendiciones de los pobres harán descender sobre usted y sobre todas sus cosas, todas sus posesiones, las bendiciones de nuestro Señor. Y le invitaba, ¿verdad? Le dice, agrade a Jesús y a María, si quiere agradar a Jesús y a María, que su casa se convierta en un asilo para los pobres. Ninguna, y esto, qué importante, ninguna herencia puede dejar mejor a sus hijos que las bendiciones de los pobres. Y sobre todo, ninguna mejor que la bendición de Jesús y de María. Y todavía le dice, fíjense, me parece, pues, muy justo que lo que gratuitamente ha recibido de Dios, lo emplee para la gloria de Dios y salvación de su alma. Qué consejos. Fíjense, en otra ocasión, San Gabriel le escribe a uno de sus familiares que había perdido, que había muerto su esposa y una de sus hijitas. Entonces, San Gabriel se entera y le manda una carta. Y fíjense lo que le dice. Con sumo dolor y disgusto he recibido la noticia de la muerte de tu esposa y de la niña recién nacida. Que mi padre, doliéndose mucho por su parte, me comunicó. Y le dice, la fe nos enseña que debemos someternos a la voluntad de Dios, que todo lo dispone para nuestro bien. Es verdad que el golpe ha sido terrible, pero ¿qué hacer? ¿Vamos a desperdiciar estas circunstancias sin aprovecharnos de ellas ventajosamente para nuestra salvación? Y le contesta el mismo, o no, es cierto que nuestra flaqueza se resienten demasía, mas no por eso debemos abandonarnos a ella y seguirla más allá de los justos límites. Volvamos al Señor y ofrezcamosle un generoso sacrificio. Este es el consuelo que San Gabriel le da a ese, pues, familiar que estaba pasando esa situación tan difícil. Volvamos al Señor y ofrezcamosle un generoso sacrificio. Una vez que su papá, ¿verdad?, también le informa que está enfermo, que se siente enfermo, San Gabriel le manda una carta y le dice, Padre, sé que le está quejando una penosa enfermedad, le dice, Padre amantísimo, veo por vuestra última que Dios os ha visitado con no pequeña tribulación. Consolaos, reflexionando que Dios atribula a los que ama y que no sería la mejor señal el prosperar en todas las cosas. Ya que no estamos ahora en tiempo de descanso, sino de sufrimiento. El descanso llegará cuando el Señor, por su misericordia, quiera trasladarnos al cielo. Ahora, o sea, en esta vida, construimos el edificio que debemos habitar después. Pues, no por treinta, cuarenta o cien años, sino por toda la eternidad. Siempre, siempre, mientras Dios reine sobre su trono. De la manera que lo construyamos, así lo hallaremos más tarde. Entonces, en esta vida, nos dice San Gabriel, estamos construyendo el edificio que debemos habitar después, por toda la eternidad. Y nos dice, de nosotros depende ser desgraciados o dichosos eternamente. Y le dice, ánimo pues, amado Padre, somos peregrinos y como tales no debemos detenernos en el viaje por este mundo engañador, sino caminar siempre con los ojos fijos en el cielo, nuestra verdadera patria. Y le dice, que siempre, ¿verdad?, a su papá, y nos dice a nosotros, tomémoslo. Que siempre, cuando estemos ante una enfermedad, ante un sufrimiento, que nos acordemos de Jesús y de María. Y que consideremos las tribulaciones que ellos tuvieron que pasar, todo lo que ellos sufrieron, y que tomemos nuestros sufrimientos con ánimo, con buena voluntad, y se los ofrezcamos a ellos, a nuestro Señor y a la Virgen. Y dice, y dice San Gabriel, si ellos, que eran el rey y la reina, sufrieron, y nosotros, pobres suelos, no toleramos nada, no ya solo por su amor, sino por nuestra propia utilidad. Les digo, San Gabriel se propuso en todo momento hacer la voluntad de Dios y centró su vida en el amor a nuestro Señor, a la Virgen. Él también amaba mucho a su ángel de la guarda. Este, incluso, fíjense, en una ocasión sus compañeros le preguntan, ¿qué harías si ahora mismo te anunciaran que te vas a morir? Entonces, San Gabriel, muy tranquilo, les contestó, seguiría haciendo lo que estoy haciendo ahora. Y le vuelven a decir sus compañeros, y si te lo anunciaran cuando estás en el comedor o cuando estás descansando, y vuelve a contestar San Gabriel, continuaría comiendo o descansando. Y les dice, ya que nuestra perfección no consiste en hacer cosas grandes y extraordinarias, sino en hacer bien las cosas ordinarias. Les digo que él trabajaba tanto, tanto en cumplir la voluntad de nuestro Señor, en ser humilde, que un día cuenta su maestro, el Padre Norberto, que lo fue a ver muy, muy angustiado. Entonces, le dice, por favor, ¿verdad? Le dice San Gabriel, Padre, por favor, dígame de verdad, si hay en mí alguna cosa, aunque sea muy pequeña, que no agrada a nuestro Señor, porque quiero quitarla a como dé lugar. Bueno, cuando él salía, ¿verdad?, de paseo a visitar alguna iglesia, pues él siempre, ¿verdad?, lo primero era visitar a nuestro Señor en el Sagrario, y luego se iba, ¿verdad?, a ver, este, a estar en oración ante la imagen de nuestra madre. También cuando salía, ¿verdad?, de paseo, y que veía o que sabía que había una iglesia, pues, lejana, él mandaba a su ángel de la guarda a visitar a Jesús sacramentado en aquella iglesia. Con frecuencia, él durante el día, ¿verdad?, estaba haciendo comuniones espirituales, visitas espirituales, les digo, enviando a su ángel custodio, a donde él sabía, a los sagrarios, a donde él sabía que nuestro Señor estaba solo, abandonado, él mandaba a su ángel a que le hiciera esas visitas a nuestro Señor. Por ejemplo, cuando él lo escuchaba, que en algún lugar habían cometido, pues, alguna profanación a la Eucaristía, él, ¿verdad?, él sufría mucho. Uno de los deberes que él tenía, pues, era sacristán, entonces, él siempre procuraba que todo, ¿verdad?, todo estuviera en orden, muy limpio, que siempre hubiera flores. Él, si no había, ¿verdad?, a lo mejor, pues, se salía, ¿verdad?, a los campos a buscar flores silvestres, pero siempre tenía muy hermoso el altar de nuestro Señor, de la Virgen. Incluso, el día de Corpus Christi, él gozaba mucho y decía que ese día era el día del triunfo de Jesús sacramentado. En los días de carnaval, él recomendaba a sus compañeros que enviaran a sus ángeles, a las iglesias, ¿verdad?, para visitar a nuestro Señor, para hacer, en esos días que había carnaval, él estaba, ¿verdad?, en oración, este, haciendo, pues, oración de reparación. Les digo, él amaba mucho a la Virgen. Él no pasaba ningún día, ¿verdad?, sin que le ofreciera a nuestra madre alguna, pues, alguna cosa, el mejorar en alguna virtud, este, fíjense qué hacía, qué hacía cuando, cuando él se presentaba, se le presentaba alguna dificultad, él inmediatamente acudía a nuestra madre y le decía, madre mía, piensa tú en esto, en esto que me está pasando. Y, bueno, la, la fiesta predilecta para él de, de nuestra madre era la de la Virgen de la Dolorosa. Y, bueno, incluso, este, les digo, él si encontraba a alguien en la calle, pues, siempre, ¿verdad?, siempre les decía que amaran, que amaran mucho a, este, a nuestro Señor, principalmente a los jóvenes, les decía que amaran mucho a nuestro Señor, les inculcaba la devoción a nuestra madre, y les decía que honraran mucho, mucho a sus papás, que, este, meditaran la pasión de nuestro Señor. Fíjense, cuántas aves marías, y cuánto amor hacia la Virgen, ¿qué hacía?, cuántas rezaba al día, incontables, tan solo, al entrar y salir de su celda, él rezaba un ave María. Este, nunca dejaba de rezar el santo Rosario, cuando él oía que tocaba el reloj, las campanadas, rezaba un ave María, incluso, fíjense, este, les digo, en cualquier, en cualquier circunstancia que él estuviera haciendo que no sabía, siempre le preguntaba a la Virgen, le decía, madre mía, ¿qué debo de hacer ahora?, ¿cómo debo portarme?, y cuando los, los asuntos más se le complicaban, decía, madre mía, madre dulcísima, yo no acierto, yo no sé qué hacer, piénsalo tú. Y bueno, incluso, fíjense, una, algo, una actividad que, que, este, que él hacía, les digo, él fue un apóstol incansable de la Virgen, entonces, este, él hizo, ¿verdad?, una caja, y metió, ¿verdad?, metió muchos, muchos papelitos, los cuales, pues, todos tenían, pues, algo, algo que, que en el día se le podía ofrecer a la Virgen, entonces, él animaba a sus compañeros a que todos los días, este, sacaron un papelito de aquella caja, de aquella caja para poder, durante el día, ofrecer, hacer algo, ofrecerlo por la Virgen. Por ejemplo, este, decía, él decía, después de cumplir nuestros, nuestros deberes, todos los días podemos disponer unos minutos para acompañar a nuestra madre en la, en el Calvario, y incluso, fíjense, él amaba tanto a la Virgen que hay una oración que ojalá nos dé tiempo al final de leer unos parrafitos, él escribió, se, se llama esta oración que le compuso a nuestra madre el credo de la Virgen. Este, quiero platicarles rápido, les digo, era tanto su amor por la Virgen. Un día salió, salió al campo y se encontró a un pastor, entonces, empezó, ¿verdad?, a hablar inmediatamente, a este, hablarle de nuestro Señor, de la Virgen, y invitó, ¿verdad?, invitó a este hombre a rezarle durante el día muchas aves marías a la Virgen. Entonces, el pastorcito le dice que sí, que va a ser el propósito. Entonces, se vuelve a encontrar, ¿verdad?, otro día, le vuelve a encontrar y le dice, ¿qué ha pasado?, ¿cuántas aves marías ha rezado durante estos días? Entonces, el hombre le dice que diez aves marías. Entonces, San Gabriel le dice, le dice, pero que son muy pocas. Entonces, lo invita nuevamente a que rece, a que rece más aves marías durante el día. Entonces, el pastor le dice, pero es que yo no tengo tiempo, tengo que cuidar a mi ganado, tengo, este, que cumplir con mi trabajo, no tengo cabeza para, para rezar tantas oraciones. Entonces, San Gabriel le dice, pero ¿cuánto te cuesta rezar un ave María? No sabes cuánto bien puede hacerte la Virgen a través de esta oración. Entonces, el pastorcito nuevamente le promete que sí, que le va a rezar mucho a la Virgen. Entonces, otra vez se vuelve a encontrar y entonces el pastor le dice, muy orgulloso, que ahora ha rezado durante esos días veinte aves marías. Entonces, San Gabriel le dice que es muy poco todavía. Entonces, piensa, ¿verdad? Piensa San Gabriel cómo hacerle. Entonces, a la siguiente vez que se encuentra con el pastor, San Gabriel le lleva, le lleva una medalla de la Virgen y se lo, y se la pone. Entonces, este hombre, el pastorcito queda muy, muy, muy agradecido, muy contento, pero San Gabriel le pide, le dice, cada vez que mires esta medalla, rezarás un ave María por la mañana, cuando caiga la tarde. Entonces, cuando, cuando nuevamente se vuelve a encontrar, verdad, al pastorcito, le pregunta nuevamente San Gabriel, ¿cuántas, cuántas aves marías has rezado desde que le dio la medalla? Entonces, el pastorcito le contesta, desde la mañana hasta este momento, no he hecho más que rezar aves marías. Y San Gabriel, verdad, queda muy contento, le dice, bravo, así se hace, y procura todos los días hacer siempre otro tanto. Qué gran amor por nuestra madre. Y bueno, les digo, él muere muy joven, muere en el año mil ochocientos sesenta y uno, cae muy enfermo, se enferma de tuberculosis, y bueno, pues esta enfermedad en muy poco tiempo, pues lo hace que se desmejore, le dan calenturas muy, muy fuertes. Y entonces, le decían, verdad, todas, todas, este, sus hermanos estaban haciendo oración para que se sanara. Y este, y le dice, verdad, le dice su maestro que le pida él a nuestro señor para que lo sane. Y San Gabriel le contesta, padre, déjeme mejor pedir al señor una, déjeme pedirle a nuestro señor una buena muerte. Y, y su maestro le dice, el padre Norberto le dice, no, pida su curación. Ajá. Y le dice, y él, bueno, pues obedece, verdad, a su maestro, pero él quería, ella quería encontrarse con nuestro señor, con nuestra santa madre. Y bueno, durante su enfermedad, pues él repetía, él estaba constantemente repitiendo, pues jaculatorias ante la grave enfermedad, sus dolores, él siempre estaba en oración. Y, y bueno, el veinti, el veintisiete de febrero, pues muere, tenía veinticuatro años y tenía apenas cinco años y medio de haber recibido el hábito pasionista. Muere, muera un jueves, día de carnaval, el día que San Gabriel acostumbraba desagraviar al corazón de nuestro señor. Bueno, fue beatificado en mil novecientos ocho por el papa Pío décimo. En mil novecientos veinte fue proclamado santo. En mil novecientos veintiséis fue declarado patrono de la juventud católica en Italia. Y les digo, fíjense, después de de su muerte, como vemos, pues él llevó una vida entregada a nuestro señor, pero haciendo, cumpliendo, verdad, con sus deberes en el convento y amando mucho a nuestro señor, a la virgen. Pero, pues vemos, no, no hizo cosas, digamos, extraordinarias. Pero, ¿qué pasó? Cuando él muere, empiezan, empiezan a darse muchos milagros por su intercesión. Pero, a lo que llama la atención es que muchos de estos milagros que se empiezan a dar por su intercesión son, este, milagros a niños. Muchos, incluso un padre se dedica, se dedica a empezar, verdad, a recopilar todos los testimonios de los milagros y se da cuenta que la mayoría de los milagros hechos por la intercesión de San Gabriel de la Dolorosa son a niños. Niños enfermos que, que sus mamás, sus mamás, verdad, los, los, este, pues le pedían que intercediera, verdad, pues fueron sanados. Por ejemplo, en una ocasión, un niño de un matrimonio, este, se cae, se cae de un balcón de una altura de ocho metros. Entonces, todos pensaron que, pues, estaba muerte, muerto. Entonces, rápidamente llega el sacerdote a bautizarlo, porque no estaba bautizado. Y antes, antes de que llegara el padre, su mamá toma una imagen de, en ese tiempo, pues todavía era venerable, de San Gabriel de la Dolorosa, y le pide que salve a su niño. Entonces, empieza a hacer oración, llega el sacerdote, lo bautiza, y el niño se levanta totalmente sano. Y así, así, muchos milagros, muchos testimonios de, de niños que, que, por ejemplo, que hasta que los niños estando muy enfermos, y de un día para otro, este, sanan. Y cuando les preguntan, este, los niños le dicen, es que vino, este, vino, este, mi tío, bueno, muchos decían, mi tío Gabriel, y me dijo que yo ya estaba sano. Y así, muchos, muchos milagros a niños, para que esto también lo tomemos en cuenta, y pongamos en las manos, en la, bajo la intercesión de San Gabriel de la Dolorosa, a nuestros niños. Otro, otro punto que, que no queremos dejar pasar, es que, fíjense, conocemos a Santa Gemma Algalgani, una gran santa, pues, San Gabriel de la Dolorosa, se le aparecía, iba a rezar con ella, la defendía del enemigo, y Santa Gemma conoce, porque ella siempre estaba enferma, ella, también una santa muy joven, entonces, ella, pues, estaba en cama, este, muy enferma, y un día le llevan, le llevan un librito con la vida de San Gabriel de la Dolorosa, entonces, ella empieza a leer el libro, y pues, ella queda maravillada con la vida de este gran santo, entonces, de ahí, y era, pues, un santo pasionista, ella quería, ¿verdad?, pero, pues, no la aceptaban, debido a su enfermedad, ser, ¿verdad?, ser de, de la orden de los pasionistas, entonces, empieza a pedirle a San Gabriel, y San Gabriel empieza a manifestársele en sueños, diciéndole que no se desanime, que ella va a ser una pasionista, y Santa Gemma lo quería mucho, quería, le decía, ¿verdad?, que era su amigo, que era, este, lo llamaba su co-hermano, incluso, una, en una ocasión, este, un padre que quería mucho a Santa Gemma, le regala una reliquia de San Gabriel, ella invocaba a su hermano Gabriel, en las acechanzas, les di, le digo, del enemigo, incluso, ella decía, que cuando el enemigo, ¿verdad?, porque el enemigo la zarandeaba, este, la molestaba mucho, pero ella decía, en cuanto llega mi co-hermano San Gabriel, el enemigo sale corriendo, ella decía, que San Gabriel, que el hermano Gabriel, siempre estaba al pendiente de ella, que no solamente la liberaba de las tentaciones, de las acechanzas del enemigo, sino, que venía a rezar con ella todos los días, pues, vemos, vemos, este, qué hermosa vida de San Gabriel de la Dolorosa, está, una vida llena de bendiciones, vemos que su vida es un ejemplo de humildad, de piedad, de amor a Dios, de amor a nuestra madre, de, de amor, verdad, a la, a la pasión de nuestro Señor, a, a los dolores que nuestro Señor y la Virgen pasaron, ojalá, principalmente en este tiempo que estamos viviendo de cuaresma, que a ejemplo de San Gabriel de la Dolorosa, pues, que lo imitemos un poquito en nuestra meditación, en nuestro amor, verdad, a esos grandes dolores que pasó nuestro Señor y la Virgen. Procuremos, verdad, ser fieles a esta, pues, a esta devoción de adorar la pasión y muerte de nuestro Señor. Vamos a pedirle a San Gabriel que nos ayude, que nos ayude a perseverar en la oración, en el amor a nuestro Señor, a la Virgen, que nos ayude también, verdad, en cada día pedirle a nuestro Señor que nos haga más humildes, que nos vaya quitando todo aquello, todo aquello que, pues, nos, nos llena, muchas veces nos llenamos de soberbia. Vamos a pedirle que nos ayude, que nos ayude a cada día ser más humildes. Y les decía, vamos a terminar con algunos fragmentos del Credo Mariano. Ojalá, ojalá que, que como siempre les digo, que esto sea una probadita para que nos enamoremos de estos grandes testimonios y vayamos a conocer más de su vida. Miren, esto que, esta oración que le escribió San Gabriel a la Virgen, le dice, creo que tu grandeza es superior a la de todos los santos y ángeles, creo que por ti ha sido hecho todo el universo y que por tu disposición se mantiene el mundo, al que también tú fundaste desde el principio con Dios y que por tu amor no destruyó Dios al hombre después del pecado. Creo que amaste tanto al prójimo que no ha habido ni habrá nadie que lo haya amado tanto porque lo que no hay en el mundo, porque lo que no hay en el mundo, criatura, que se te puede igualar y que si se unieran, fíjense lo que dice, esto es bellísimo, del amor de nuestra madre hacia nosotros y que si se unieran el amor de todas las madres, que todas las madres tienen a sus hijos, todos los esposos a sus esposas y todos los santos y ángeles a sus devotos, no alcanzan al amor que tú tienes a una sola alma y que el amor que todas las madres han sentidos por sus hijos, es una sombra comparado con el amor que nos tienes a cada uno de nosotros. Así nos ama nuestra madre, vamos a despedirnos de ella, dulce madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. San Gabriel de la Dolorosa y todos los santos y santas del cielo, rueguen por nosotros y también encomendemos, no nos olvidemos de encomendar a la intercesión de San Gabriel a toda nuestra juventud. Vamos a pedirle, vamos a pedirle a San Gabriel que interceda mucho por todos nuestros jóvenes, por todos nuestros niños. Pues hermanos, muchas gracias, gracias por acompañarnos como siempre. Les pedimos que nos ayuden, que nos ayuden a compartir este y todos los programas que se transmiten a través de esta página y los invitamos, me parece que hasta hay una película de la vida de San Gabriel de la Dolorosa, así es que ojalá, ojalá nos animemos a conocer más la vida de nuestros santos. Pues muchas gracias, bendecida noche. Yo soy Fátima Estrada de Lanes Ciudad de México. Gracias, bendecida noche. Gracias. Gracias.